Una de las dificultades que tienen las familias al momento de comprar vivienda es contar con el 30% de la cuota inicial. Pues bien, a través del Fondo Nacional del Ahorro, usted podrá solicitar un crédito hipotecario y pagar solo el 10% de esa cuota inicial, siempre y cuando cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Aquí te lo contamos. Hasta hace dos meses, para poder adquirir vivienda, las familias colombianas debían contar con el 30% de la cuota inicial. Ahora usted puede comprar su vivienda con el 10% a través del Fondo Nacional del Ahorro. Lo primero que usted debe hacer para obtener el 90% de la financiación de su crédito de vivienda es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea con las cesantías o con un ahorro voluntario. Lo segundo es presentar una solicitud de crédito y finalmente tener capacidad de pago y no estar reportado en las centrales de riesgo. Va a poder acceder a unas viviendas de mayor valor sin tener que hacer un aporte de cuota inicial tan grande para la compra de la vivienda. Si usted quiere adquirir una vivienda de 200 millones de pesos, por ejemplo, ya no pagará en la cuota inicial 60 millones de pesos, sino 20 millones. Estos productos los estamos impulsando para viviendas que van entre la vivienda de interés social, o sea, 112 o 124 millones de pesos dependiendo de la ciudad y 918 millones de pesos. Esa financiación tendrá el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Nosotros pedimos la garantía y usted la paga dentro de su cuota, la garantía del Fondo Nacional de Garantías. En la cuota que usted pagará mensual tendrá que hacer un aporte adicional por esa garantía. A usted su extracto le llega discriminado y va la parte de su cuota normal, su abono capital, los intereses y el pago de la cuota del Fondo Nacional de Garantías. Para respaldar estos créditos, el gobierno cuenta con 650 mil millones de pesos.